Fiol García. ¿De dónde se desaparece ella? De la Pedro Livio Sedeño, 58. ¿Cómo se desaparece? ¿Para dónde dijo que iba? Ella dijo que iba al colmado y no ha vuelto, desde el domingo en la tarde. Domingo en la tarde. ¿Tiene algún trastorno mental? Sí, ella sufre de trastorno mental. Ella acababa de regresar de la clínica, de la clínica de higiene mental. ¿Primera vez que se desaparece? Sí, primera vez que se desaparece. Solamente le dijo que iba al colmado. ¿A qué distancia está el colmado aproximadamente? Como a 100 metros. 100 metros, así que ahí mismo. Ahí mismo. ¿Nadie en el colmado le dice que la haya visto? No, a las 11 de la noche del domingo la vieron por la basílica. ¿Después de eso no le han dado ninguna otra información de dónde podría estar? Ninguna. ¿A qué número podría comunicarse una persona? Pueden llamarnos al 554-22-6 o al 809-469-1656. Repítanlo un poco más despacio, por favor. 809-554-22-6. ¿No repite el nombre? Y hoy Fior García. ¿Y el nombre suyo? Miriam Castro. ¿Ella acostumbraba a salir así? No, no, no. Ella la ingresábamos y la sacábamos del hospital, pero no, nunca salía así. ¿De qué sufre? ¿Ella sufre de algo? Ella sufre de trastorno mental. ¿De qué sufre de trastorno mental? ¿Y desde qué tiempo está perdida? ¿Casi cuánto día? Hemos escuchado la palabra de esta mujer.